Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos, Elías, te plantean, tenemos dos casos de COVID-19, en Micondominio solicito orientación para manejar las medidas de bioseguridad en la comunidad, ¿qué responde Elías? Aquí tenemos el nombre del vecino, pero lo hemos mantenido en el anonimato para no reflejar el lugar en donde está ocurriendo esta situación, yo le quiero decir al vecino que en el canal de YouTube de Micondominio.com, se llama Micondominio.com TV, allí están los videos de la doctora, la médico infectóloga Patricia Valenzuela y los videos de Carlos Miguel Atencio, que lo hemos tenido aquí, ahí está la doctora Valenzuela en pantalla y a Carlos Miguel lo hemos tenido en El Solidario con Mensajes, desde la ciudad de Maracaibo, ve a vecino, ahí está el doctor Carlos Miguel Atencio, ellos son los profesionales que usted tiene que buscar, hay unos protocolos clarísimos que están allí expresados, esto es una situación que la tenemos que asumir con una buena dosis de normalidad, sin excluir, sin confrontar y brindando pues toda la solidaridad posible, preservando la salud y la integridad de todo el condominio y por eso la voz de estos dos profesionales es tan importante. Tú sabes que alguien te preguntaba, Elías, la reacción de pánico al conocerse estos casos en algún condominio. Bueno, es quizás normal, es esperable que en medio de un universo de 36 familias, ante dos casos, dos casos en dos apartamentos diferentes de COVID, pues haya algunos que reaccionan con serenidad, con tranquilidad, otros con cierto nerviosismo y alguien con pánico. Bueno, allí por eso es tan importante saber cuál es el protocolo, qué es lo que hay que hacer en un momento determinado y las autoridades municipales cada vez están desarrollando más programas de atención directa. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!